Hoy quedé muy satisfecho con todo el trabajo, con la entrega, con la actitud de todos los jugadores de Costa Rica. Me encantó un nuevo gol con un lateral que se desprendió muy bien, muchas cosas positivas que tenemos que seguir potenciando. Trabajar las que nos faltan o las que hay que seguir mejorando, sin duda.